Bueno Mario, pues nada, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Ya es el segundo año que ganas uno de los premios, en cierta medida más interesantes, que es la votación popular. Y nada, bueno, que nos digas, nos cuentes cómo te sientes con este premio y sobre todo de cara a años siguientes, cómo ves el seguir presentándote a este reto. Pues bueno, yo vengo del audiovisual, llevo muchos años haciendo cortometrajes y sin duda este festival me parece uno de los más enriquecedores. Siempre que vengo salgo con nuevas perspectivas, la mesa redonda esta que hacéis al principio también me parece espectacular. Y nada, lo que he dicho, pues nada, es un honor, sobre todo por el premio del público, porque creo que sí han podido, el premio del público también, lo que tú has dicho, me parece que es uno de los premios en los que sí han podido captar por menos el mensaje que quería transmitir, nada, muy contento y siempre que pueda, siempre que tenga ideas que pueda transmitir para cada año, pues me presentaré, porque como digo, es una iniciativa que me hace sentir bien. Pues quería mostrar de una forma quizás seca y de forma con cifras la tremenda hipocresía que hay en, pues al final, en el sistema, ¿no? Se nos inculca desde pequeños que, sobre todo con todo este tipo de iniciativas, que la base es la educación y me parece imprescindible, pero creo que, desconozco cuál es la causa, pero creo que hay un momento en el que, pues todo eso se pierde, porque la gente que en principio tendría que dar más ejemplo, que son la gente que manda, pues al final sus palabras no dejan de ser vacías, incluso detrás de personalidades que sí están haciendo cosas para mover el cambio, pero algo pasa cuando las cifras son tan brutales de desigualdad. Y hay una frase, un poeta que me gusta mucho, que dice que si el mundo estuviera en manos de las mujeres, quizás habría menos guerras o serían diferentes, porque ninguna mujer mandaría a su hijo al campo de batalla. Y a mí me gustaría comprobar si eso algún día puede ser verdad. La única forma es que haya equidad en el poder. Y bueno, eso es lo que quería transmitir. Bueno, pues eso te decía, que enhorabuena. Gracias. Has quedado la segunda de 128, que no está nada mal. Sí, sí. Y además nos consta que tu vídeo ha gustado mucho. Ah, sí. Por otro lado, sí. Ah, muchas gracias. Ha sido muy difícil y no lo dicen en bromas. Ha habido mucha... Ha sido difícil. Entonces yo querría que nos comentases sobre tu vídeo, sobre qué era lo que querías transmitir y cómo lo has hecho. Bien, pues yo y mis compañeros que no han podido venir, pues somos muy jóvenes. Y al final un tema que no se comenta mucho, o sea, un punto sobre todo este tema de desigualdad y sobre todo el género, sobre todo la desigualdad en el trabajo. Y al final es algo que a largo plazo nos va a acabar afectando a nosotros, que somos muy jóvenes. Y quería hablar de este tema porque al final otros temas como los estereotipos y tal, ya son muy comentados y se le dan mucha vuelta. Y este igual queda un poco menos, queda un poco más escondido, ¿no? Y para mí era un punto muy importante y me apetició mucho hablar sobre este tema. Y a partir de ahí, pues empezamos a desenvolupar una idea. Y salió esto. Y una segunda cosa, como experiencia en este caso personal, para ti, para vosotras, que habéis participado, ¿qué sacas de esta experiencia y qué si vas a seguir el año que viene? Sí, pues saco a nivel personal, sobre todo, el haber vivido esta experiencia, saco muchos beneficios personales para mí, porque al final estoy estudiando esto y es algo que en un futuro recordaré siempre, ¿no? El haber, es el primer concurso en el que participo, no me esperaba esto para nada. Y no sé, es muy bonito haber llegado hasta aquí, 134, me parece que éramos. Y, joe, es que no me lo esperaba para nada, pero al final es algo muy satisfactorio y que te da muchas ganas de seguir adelante y de ver que igual sí que tienes futuro en esto del cine y de todo este mundo, vaya. Venga, cuando queráis. Eso lo he dicho, que es la buena. ¿Y qué se siente al ser la ganadora del festival de kilometrajes? Pues ahora mismo mucha emoción, la verdad. Y una gran responsabilidad también, porque quiero conseguir poder mostrar esa visión y, claro, pues tengo que preparármelo mucho y... Pero bueno, que muchísima felicidad porque he podido mostrar la vida de mi abuela, que es lo importante. Y... Muchísima alegría y, sobre todo, para ella, que es un reconocimiento y ahora, joder, decirle tantísimas personas te conocen ahora, ¿sabes? Y a ella le encanta eso y ser artista porque ella es artista, aunque no le dejaron, pero ella es artista. Y... Y yo te lo voy haciendo en lo que Ángel encuadra. ¿Vas a viajar a México con... Con Patricia, no sé, es todavía muy pronto porque acabas de enterarte, lógicamente, pero ¿cómo enfocas, cómo ves este viaje que vas a realizar? ¿Qué esperas, qué sientes, qué...? Pues yo espero poder mostrar esa desigualdad y... Y luchar con esa visión. No te puedo decir tal por eso porque acabo de enterar y tal, pero... Pues poder hacerlo lo mejor posible. ¿A nivel personal? Sí, también. Todo. Bueno, y ya que ha sido la llamada tu abuela, ahora tendrás que comentarle y explicarle todo, ¿no? Sí. ¿Sois de quién? No, ella es de Zaragoza, pero está viviendo en Barcelona y yo soy de Valencia. ¿O sea que ahora sales para allá? No, porque estoy ahora viviendo en Madrid este último año, pero dentro de poco me voy. Sí. Bueno, y no sé, simplemente ya rápidamente, aunque lo has explicado, pero claro, esto está destinado a personas que no te han oído, comentarnos qué has querido transmitir con tu climetraje, qué es lo que querías transmitir, qué era la idea que tenías detrás, cómo lo hiciste, así rápidamente. Vale, pues yo en principio no me iba a presentar porque no veía nada que fuese tan importante, por así decirlo. Pero hablando con mi abuela y pensando en su vida, que siempre me la ha estado contando y todo, pues dije, abuela, ¿tú quieres participar en esto? Ella encantadísima, y entonces la grabé con una llamada telefónica y ella me empezó a contar toda su vida. Y lo que he querido mostrar es eso, que vale, que en un principio te puede chocar, puede ser muy fuerte lo que ella cuenta, pero es que es la realidad. Y es la realidad de muchas mujeres y es la realidad de muchas niñas, y lo será. Y entonces yo he querido mostrar eso, en plan, que le han robado la vida, que ella no ha podido decidir, que ella, lo que dice ella al final, que hubiese sido mejor no haber nacido, porque ella no ha tenido vida. Y es que nos ha llamado la atención esa frase con la que termina precisamente el filmetraje, que tu abuela es una persona vital, o sea, que impacta, ¿no? No es muy llamativo ese mejor no haber nacido, ¿es de verdad el sentimiento de tu abuela en este caso o es...? Pues ella se siente eso, que siempre ha estado, pues cuando era pequeña cuidando a sus hermanos, encerrada, teniendo que hacer lo que le decía a su padre, y luego cuando ha tenido un poco más de libertad, que se ha casado, por así decirlo, ha estado encerrada también. Porque ha estado teniendo que hacer lo que su marido dice, viviendo del sueldo de él y no pudiendo tener esa decisión de poder hacer sus cosas. Claro, ¿tú quieres añadir algo que te gustaría transmitir a la gente? Si es así, te pediría que lo hiciera mirando a cámara. Yo quiero un mensaje para mi abuela, que abuela eres una luchadora, que aunque el abuelo te dijese que él tenía dos carreras y tú no tenías ninguna, como tú siempre dices, tú tienes la carrera de la vida, que es lo más importante. Así que te quiero muchísimo. Y este premio es tuyo. Bueno, Daniel, enhorabuena por tu premio, lo primero. Muchas gracias. ¿Qué sientes haber llegado a esta final de climetrajes y este premio que has obtenido? No me lo esperaba, sí, porque es un hobby el que tengo. Y claro, me encanta hacer vídeos y fotos y el llegar hasta aquí ha sido como algo impensable. Entonces, no sé, la verdad, muy motivado, muy nervioso y muy contento. ¿Qué has intentado? Vuelves a repetir un poco lo que dijiste ahí dentro. ¿Qué es lo que tú has intentado transmitir con tu vídeo? ¿Has querido transmitir con tu vídeo? Y también si hay cualquier cosa en esa realización, ¿qué es? Básicamente, o sea, el concepto que hay en la sociedad y que nos implantan desde pequeños en la cabeza de esas frases de los hombres no lloran, las mujeres son más débiles y pues intentar demostrar todo lo opuesto a ese sentimiento, a ese concepto que hay y cambiar la forma de ver que hay en la sociedad. Que es un trabajo muy gordo y como han dicho también que hace falta educación y educación y educación para poder modificar todos estos estereotipos, como quien dice. Enhorabuena, Marta, por este premio que efectivamente ha sido una sorpresa, porque no está en ningún sitio, pero se decidió en el último momento. 60 años de manos unidas y 10 de crimenajes, pues... No merecía. Vamos a dar un premio, un premio extra. ¿Cómo te sientes haber conseguido este premio? Pues lo primero, muy sorprendida, porque ya había acabado la gala y yo esperaba que, bueno, que ya nos fuésemos a picar algo. Y de repente un premio más, tres pasos, Marta, Goyoaga y yo... ¿Qué es esto? Así que me ha sorprendido un montón, me ha encantado. Claro, luego pienso lo que tú decías, la décima edición, 60 años de manos unidas, pues tocaba hacer algo así, ¿no? Pero vamos, para mí ha sido una sorpresa y una alegría absoluta. ¿Qué has querido transmitir en tu vídeo? Unas pinceladas de ese vídeo con un mensaje ciertamente positivo, por eso ha gustado también al jurado de manos unidas en este caso. Entonces, ¿qué es lo que quieres transmitir tú en este vídeo? ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir? Pues el mensaje que quiero transmitir es el cambio que yo intento hacer en mí misma. Entonces, ¿cómo trasladarlo a los demás? Pues como decía en el vídeo, el primer paso es enterarse de la historia, de los pasos que ya hemos avanzado y todavía los que nos quedan por dar. Luego mirarme a mí misma, más que querer cambiar al mundo y cambiar a los demás, oye, ¿qué acciones tengo yo que puedan ser machistas o que no reflejen la igualdad por la que yo abogo? Y luego ya tercero, ponernos en marcha, ponernos a luchar por esto que queremos, por estos cambios que queremos, por la igualdad. De hecho, ha sido curioso porque viniendo hacia acá, veo a un tío que está haciéndole fotos al culo a una chica que tenía delante, una chica que iba en shorts. Y me quedo, es que madre mía, es que hay muchas cosas que cambiar. Y entonces yo me doy cuenta de que esto no está bien y doy el paso, doy el paso y decirle al señor, disculpe, podría dejar de hacerle fotos a esta chica, la chica ni siquiera se estaba enterando. Y el tío se ha quedado muy cortado. Bueno, a ver si la próxima vez le da más corte hacerlo y termina por no hacerlo nunca. Pero bueno, es como ponerse en marcha al final también. Pues ya por último, como ganadora en este caso de este premio de Manos Unidas, un mensaje para próximas ediciones, ¿te piensas presentar en una próxima edición? Un mensaje de ánimo para las personas de la próxima edición. Yo desde que me enteré de que existe esta propuesta desde Manos Unidas, me llevo presentando. El primer año no gané nada, el segundo quedé finalista, este es el tercero y he ganado un premio de reconocimiento. Así que yo me voy a seguir presentando porque ya no es solo el ganar algo, sino que Manos Unidas nos da la oportunidad para reflexionar, para parar y pensar un poco sobre ciertos temas específicos que nos propone. Y creo que esto de poner la cabeza a pensar es realmente lo que genera el cambio que estamos esperando. Es decir, ¿qué está bien? ¿qué está mal? ¿qué nos gusta? ¿qué queremos para el futuro? Y ya solo el parar a pensar en estas cuestiones genera este cambio que estamos buscando. Así que la propuesta es maravillosa, yo me voy a presentar muchos años más y si hay buena suerte pues también estaré aquí. Bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.